¿Quieren saber qué tienen en común estas medallas y arroyo de la encomienda? Pues aquí tienen la respuesta. Nacho Coque, vecino del municipio y preparador físico de la selección española de baloncesto, con la que ha conseguido rozar el cielo. Campeón del mundo, subcampeón de Europa, plata en los Juegos Olímpicos, oro y bronce en los Juegos Mediterráneos, y desde hace menos de un mes, campeón del Eurobasket. Por la medalla que se trajo de Lituania y su brillante palmarés, Coque ha recibido la insignia de plata del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Esta distinción me hace mucha ilusión porque al final, el que tus vecinos, las personas más cercanas a donde vives, donde tus hijos van al cole y donde haces la compra, o sea, las personas que te dan este reconocimiento, pues te hace una ilusión especial. Y bueno, pues la llevaré con mucho orgullo y espero que nos dé suerte para la próxima Olimpiada podernos traer esa medalla de oro. Si acepta la propuesta del alcalde, podremos verle antes de ese día, en el balcón del Ayuntamiento. El que le voy a proponer, siempre que él pueda, en esas fechas, que sea el próximo pregonero de la fiesta de San Antonio de Padoa, aquí en la fecha, para hacerle un homenaje a todos los atrayados. Yo no soy mucho de grandes manifestaciones públicas, yo te diría que te lo agradezco un montón. Si hubiese una persona que tú crees que lo puede hacer mejor que yo, estaría encantado de dejarlo. No soy mucho de esas historias, soy más de lo que viene a ser el gimnasio, mis cositas, y no soy mucho de grandes pregones y de grandes actividades públicas. Pero si tú me invitas y lo consideras oportuno, pues lo haré encantado.